La nota importante a nivel nacional es de que el dólar al menudeo sigue remontando al peso mexicano. En esta última semana se ha cotizado al mayoreo a 17.50 a la venta. Y por otro lado, como ya dijimos, una nota interesante, una nota importante para la hacienda pública de nuestro país, es de que aumentaron las reservas en 2.201 millones de dólares, debido precisamente a la cobertura del seguro por los bajos precios del barril de petróleo a nivel internacional. Cabe comentar que el incremento de divisas por valuación de activos e ingresos por coberturas petroleras vendió el Banco de México por 24.405 millones de dólares, en lo que va del año, para apuntalar el peso. Así ha trascendido en la prensa nacional. Y es de comentar que la Reserva Internacional de Divisas del país registra un aumento total de 2.201 millones, como ya hemos dicho. Esto es en la semana del 14 al 18 de diciembre de este mes. Es la mayor cantidad de elevación observada desde finales de enero de este año, así lo informó el Banco de México. De esta manera, indicó esa institución que el incremento de la reserva fue resultado de un ajuste de 216 millones de dólares por el cambio en la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central y de la venta de 2.417 millones de dólares del Gobierno Federal al Banco de México, provenientes del cobro de las coberturas por la caída del precio internacional del petróleo durante el 2015. Así, señalaron que el saldo de reserva de divisas de México ascendió a 174.576 millones de dólares el pasado 18 de diciembre, un nivel menor en 18.713 millones al registrado al término de diciembre del 2014. Pero el monto sustraído de la reserva para su venta en subastas se elevó a 24.405 millones de dólares tras el empleo de 600 millones para este fin durante la semana de referencia. Cabe mencionar que estos hechos no tienen precedente en el país por una cantidad semejante de dólares empleada de esta forma en un año para satisfacer la demanda de divisas de empresas y particulares. ¡Gracias!